La muestra que estamos presentando en la antesala del Espacio Cultural de Fundación Cultural Patagonia es una muestra de docentes del IUPA de la carrera de plástica y que cada uno presentó su obra personal, la mayoría son artistas plásticos. En la sala vamos a encontrar diferentes técnicas, cada uno con sus características. Esta muestra acompaña la muestra de Juan Melé, que es posible gracias al convenio que se estableció con el Museo Nacional de Bellas Artes que prestó esta obra, este conjunto de obras para presentarla acá, pero forma parte de un grupo más grande de obras que el artista donó al museo. En la muestra de Juan Melé nos vamos a encontrar con obras en relieve, en pintura, en escultura, con un desarrollo de las figuras geométricas, de los volúmenes que recorrió toda su obra. Toda su obra se basa en la forma y en el color y eso es lo que vamos a encontrar. Además, tenemos obras de diferentes épocas, así que podemos ver más o menos el recorrido que tuvo su obra y las modificaciones que fue planteando y los distintos intereses que fueron moviendo sus búsquedas. Los horarios para poder visitar la muestra son de 10 a 12 y de 15 a 17, el horario para la escuela, pero también a la tarde de 15 a 19 está abierto a todo el público. La muestra va a estar disponible desde el 10 de mayo al 11 de junio. Es abierto a todo público, así que están todos invitados. El Instituto Universitario Patagónico de las Artes lanzó su programa de becas 2016. El mismo había sido presupuestado para cubrir 80 becas. Como resultado de la convocatoria final se darán 151, de las cuales 80 serán becas completas y 71 medias becas, cubriendo así todas las solicitudes de los estudiantes. Posiciones básicas de los pies Danza clásica Dentro de la técnica clásica existen 5 posiciones básicas de los pies. Se utilizan en todos los pasos de la danza, ya sea para comenzarlos, en medios de un traslado o bien para finalizar un movimiento. Su correcta colocación y trabajo muscular le permiten al bailarín ejecutar pasos de mayor dificultad. Primera posición Los pies están completamente apoyados en el suelo. Los talones en contacto y las puntas hacia afuera, de modo que los ejes de los pies forman una línea recta. Los arcos levemente levantados y las piernas estiradas y en contacto. Segunda posición Los pies se disponen de la misma manera que en la primera posición, solo que en esta vez los talones se separan lateralmente uno del otro a un pie de distancia. Tercera posición Las piernas se colocan una delante de la otra, apoyando el talón de la pierna de adelante a la altura del arco del pie de atrás. Los talones señalan hacia afuera como en todas las posiciones básicas de la danza. Cuarta posición La cuarta posición se ejecuta con un pie delante del otro, cruzados y separados por unos 30 centímetros de distancia entre sí, o dejando el espacio de la medida de un pie. El talón de un pie se coloca a la misma altura que los dedos del otro pie, y viceversa, creando una especie de cuadrado imaginario. Quinta posición Aquí, los dedos de los pies se direccionan hacia afuera en sentido opuesto cada uno, cruzando una pierna delante de la otra, hasta llegar a tocar el talón de una con los dedos de la otra. En esta quinta posición, los pies no se separan, sino que se encuentran unidos, con lo cual, es necesario mantenerse erguido también en la parte superior del cuerpo, para que el cruce sea posible al bailarín. Es la posición más compleja para un alumno principiante. Ya que necesita saber lograr una buena postura de rotación. La comina física Es la posición más excelente. ¡Incentración! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.